Bienvenidos televidentes. Le damos la cordial bienvenida a ustedes, que nos sintonizan por la televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a este, su programa, Investigación desde la Academia. Soy el doctor Walter Mera, vicerector de Investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este programa, que a través del SINDE, Sistema de Investigación y Desarrollo, presenta un nuevo modelo de teleeducación, una educación interactiva. El programa está conformado por reportajes con los que nuestros docentes e investigadores transmitirán los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus proyectos de investigación. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que posee la Universidad Católica, todas estas sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano-social y el integral. El día de hoy, contamos con la presencia del doctor Virgilio Pesantes, investigador del Instituto de Ciencias Empresariales, quien trabaja en el proyecto Factores Socioeconómicos Determinantes en el Desarrollo de Negocios Inclusivos del Sector Industrial en la provincia del Guayas. El objetivo del proyecto es la evaluación de la influencia de los factores socioeconómicos en el desarrollo de negocios inclusivos para el sector industrial de la provincia del Guayas, realizando una investigación exploratoria con el fin de diseñar un modelo predictivo comunitario para negocios inclusivos. Bienvenido, ingeniero Pesantes. Cuéntenos, ¿qué representa para ustedes este tema de investigación? ¿Por qué escogieron el tema para el cual han iniciado la investigación? Muchas gracias, doctor Mera, por la invitación. Bueno, efectivamente, ¿por qué este tema? Yo creo que cada tema de investigación es una expresión natural del ser del investigador. Ningún investigador se involucra en una investigación, va a la redundancia, si es que no identifica algo en su interior. En mi caso muy particular, el identificar oportunidades para los más necesitados es el motor principal que me lleva a generar este tipo de investigación. Sin embargo, dentro de esta figura de motor principal está el tema, bueno, ¿cómo los puedo ayudar? Quizás de una manera filantrópica, generando un poco, regalando dinero, aportando un poco en fundaciones, o buscar otra manera, una manera mucho más creativa, mucho más académica, que es cómo buscar desarrollarlos a ellos. Y es así como nace la idea de generar una investigación de negocios inclusivos. Los negocios inclusivos básicamente es cómo involucramos al pobre en la cadena de valor de la empresa privada. Es decir, ya la empresa privada pasa de ser una filántropa, pasa de regalarle el dinero a un pobre, sino que ya lo comienza a valorar, no solamente como persona, sino lo valora como trabajador, con la capacidad que puede para producir bienes y servicios. Y lo que hace la empresa privada es comprar los productos que genera este negocio inclusivo. Y deben ser tan de buena calidad que deben de generar rentabilidad para la empresa. Esto que usted nos está conversando, que es muy interesante, nos habla de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Es decir, cómo las empresas pueden trabajar con las comunidades. Cuéntenos usted cómo desde la academia, es decir, desde la universidad, se puede incentivar a un empresario para que trabajen con los sectores de escasos recursos sin que sean afectados a su actividad comercial. Yo creo que una frase que definiría muy bien esta dinámica es zapatero a su zapato. Yo creo que la empresa privada tiene que dedicarse a su core, a generar ingresos, a generar bienestar para la sociedad a través de la oferta de productos y servicios. Mientras que la academia debe brindar las herramientas para que la empresa privada genere mucho mayor bienestar a la sociedad. Pero la sociedad integral, por ejemplo, la universidad al momento de formar estudiantes de altísimo nivel, profesionales de alto nivel, ¿qué va a pasar? La empresa privada poder acceder a profesionales que van a generar mayores ingresos para el país, generar competitividad a nivel internacional, cumplir con la demanda insatisfecha nacional que tenemos actualmente en el país. Pero asimismo, la academia no solamente debe centrarse en formar profesionales, la academia debe generar una dinámica de innovación y de relación con la empresa privada. ¿Qué significa? La academia debe ser capaz de generar nuevas formas de pensar, nuevas formas mentis, como podemos decir. Y una de ellas es cómo encauzar la responsabilidad social y empresarial, cómo promover la responsabilidad social y empresarial. Pero es la academia en la que debe investigar justamente la empresa privada y decirle ¿por qué tú estarías motivado a generar responsabilidad social y empresarial? Efectivamente, esto se enmarca dentro de lo que es la misión de nuestra Universidad Católica. Tú eres exalumno de la Universidad Católica, en donde nosotros como universidad formamos profesionales socialmente responsables. Es decir, que hacemos la impronta de que tiene que tener una responsabilidad social del profesional hacia la comunidad, hacia los sectores de escasos recursos. Por favor, definenos qué es el negocio inclusivo. Muy bien, el negocio inclusivo como definición es aquel tipo de negocio que involucra, que genera una relación entre la empresa privada y el más necesitado, una comunidad puede ser. Y cómo este proyecto, este negocio, se involucra en el core business de esta empresa. Es decir, un negocio inclusivo, para que sea como un negocio inclusivo, debe generar una relación comercial entre la empresa privada y la comunidad o las personas de escasos recursos. Si es que no existe una relación comercial, pues no podríamos hablar de negocios inclusivos. No nos olvidemos que los negocios inclusivos probablemente es el nivel más alto de responsabilidad social empresarial que puede tener una empresa. Porque el nivel más bajo es la filantropía, es la campaña de Navidad, es regalar por ahí una canasta, ir a visitar a una fundación. Ese es el nivel más bajo porque no involucra a la empresa. Pero en el momento en que la empresa le compra productos que van a servir para la venta de sus clientes, ahí sí podemos hablar de un involucramiento total en la empresa porque está poniendo en riesgo su reputación, su rentabilidad con el afán de, por un lado, generar satisfacción a sus clientes, pero por otro lado, tomando en cuenta la responsabilidad social que tiene de generar desarrollo a los más necesitados también. Tú acabas de mencionar una palabra que es comunidad. Es decir, que la empresa que se quiere dedicar a este negocio inclusivo tiene que pensar en una comunidad, no solamente en personas individuales, sino también una comunidad. En tu proyecto habla de una comunidad tipo. Entonces, en el próximo bloque vamos a ver cómo se determinan estos factores para llegar a la comunidad tipo. A continuación, tenemos una breve pausa. Ya regresamos con más de investigación desde la academia para seguir conversando con el ingeniero Virgilio Pesantes acerca de los factores socioeconómicos determinantes en el desarrollo de negocios inclusivos del sector industrial en la provincia del Guayas. Regresamos a su programa investigación desde la academia. Seguimos conversando con el ingeniero Virgilio Pesantes acerca del proyecto de investigación que busca identificar los factores socioeconómicos determinantes en el desarrollo de negocios inclusivos del sector industrial en la provincia del Guayas. Ingeniero Pesantes, hablábamos de la comunidad tipo a la cual la empresa tiene que llegar para el desarrollo de los negocios inclusivos. Cuéntenos, ¿cuáles son los criterios para elegir una comunidad donde implementar un negocio inclusivo? Muy bien, doctor Mera. Esta parte es importante. Como antecedente, tenemos que darnos cuenta de que nosotros, como academia, tenemos que buscar el beneficio de todos los stakeholders. La idea no es que una empresa privada invierta o desarrolle en una comunidad para generar negocios inclusivos y a la larga la empresa pierda dinero porque eso también genera un perjuicio para el Estado, un perjuicio para la sociedad. La idea es trabajar en equipo. Esta definición de una comunidad tipo lo que va a permitir a la larga es incrementar la probabilidad de éxito de la empresa al momento de escoger una comunidad. Porque, lastimosamente, hay comunidades en las cuales es más difícil trabajar que en otras. Entonces, el objetivo de esta investigación es justamente identificar cuáles son los elementos de una comunidad tipo, es decir, la comunidad modelo, incluirlos en un sistema, de tal manera que en función de ya funciones matemáticas de este propio sistema, cualquier empresario lo que va a hacer es meterse en este sistema, incluir algunos datos que son los que estamos investigando y va a identificar cuál es la dispersión entre la comunidad a la cual le gustaría ayudar versus la comunidad tipo que estamos investigando. Y ahí ya será decisión del empresario. Muy bien, esta comunidad tiene alto este punto, bajo este punto, etc. A nivel de estrategia, ¿nos conviene? ¿no nos conviene? Si nos conviene, ¿cuál es la inversión adicional? Porque ahí, en ese momento, va a identificar brechas que deben generar una inversión. O si de plano, se dan cuenta que en esta comunidad consideran que debe haber un trabajo previo por parte del Estado, por parte de fundaciones, para que después esta empresa pueda involucrarse. ¿Cuáles serían entonces estos factores? ¿En serio? Actualmente, en la primera fase ya de esta investigación, que ya hemos tenido cinco entrevistas a profundidad con expertos que han generado negocios inclusivos y también con dos grandes empresas industriales, hemos definido más o menos por dónde va el tema. Nosotros estamos hablando de factores sociales, factores económicos, factores infraestructurales y lo hemos denominado con este grupo de expertos factores psicológicos. Psicológicos es una comunidad, no olvidemos que este tema es bastante innovador. Dentro de los factores sociales, quizás el que actualmente está teniendo una mayor ponderación dentro de estas entrevistas y dentro de la tabulación cualitativa que estamos diseñando es la configuración familiar. Parece mentira cómo el entorno familiar influye directamente en el éxito de una comunidad para generar negocios inclusivos. Incluso por encima de la educación. Imaginemos, por encima de la educación, el empresario se siente más cómodo con una familia bien estructurada, una familia que tenga valores, que tenga compromisos entre ellos. Se siente mucho más cómoda, como les decía, incluso más que la educación. Porque estos valores familiares son los que permiten generar una relación comercial, una relación de lealtad, de cumplir los compromisos, de no mentir, de no generar acciones inmorales como robos, etc. Entonces, eso es un punto importante que después será valorado y después será incluido en este sistema. Pero el tener como fundamento que la configuración familiar es fundamental al momento de desarrollar negocios inclusivos en la comunidad, yo creo que es un hallazgo bastante interesante. Obviamente que sí. Y otra pregunta, a más de la familia per se, como una unidad dentro de una comunidad, las relaciones entre las familias también serán otro factor que ustedes analizarán. Excelente, me imagino. Muy buen punto. Ahí lo topamos en dos factores. Uno es en el factor social, que es la fortaleza organizativa. Es decir, la capacidad que estas personas tienen de organizarse, la capacidad que tienen de asociarse entre ellos. Y también lo abordamos, y qué bueno que lo toca, doctor Mena, también lo abordamos en un factor psicológico, que es el trabajo en equipo. Ese también es otro factor que está siendo bastante ponderado por parte de los expertos y por parte de los gerentes encargados del desarrollo de negocios inclusivos en estas empresas industriales. Porque ellos dicen, ¿qué pasa si es que yo arranco un negocio inclusivo? Y en el corto tiempo la gente se comienza a salir, comienzan a tener riñas, comienzan a tener problemas. Y a la larga, ¿quién va a ser el responsable de entregarme el producto que estoy generando en este negocio inclusivo? Para entenderlo un poquito más, yo soy una empresa que tengo una cafetería, una cafetería bastante grande, vamos a imaginar aquí en la ciudad, y requiero café. ¿Qué hago? En vez de comprarle directamente al distribuidor café, genero negocios inclusivos. Es decir, voy a la comunidad, desarrollo esa comunidad y le compro directamente el café. Y ese café tiene que tener acuerdos de precio, acuerdos de calidad, acuerdos de entrega en tiempo, etc. Pero, ¿qué pasa si yo como empresario, que tengo que cumplir con mi consumidor final, que necesita que esté el capuchino a tal fecha y que esté disponible en la percha, ¿qué pasa si yo veo a la comunidad y me dicen, ¿sabes qué? No tengo el café. Por alguna riña. Por alguna riña, porque nos peleamos, yo le voy a dar este poquito, pero doña Laura no dice el otro poquito, no perdón, Vicente no dice el otro poquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo yo le explico eso a mi cliente que se acerca a mis establecimientos? Decirme, quiero un capuchino. No, resulta que no le puede dar el capuchino porque doña Laura se peleó con don Vicente. No puede ser. Por eso es que la generación de negocios inclusivos es el catalogado como el nivel más alto de responsabilidad social empresarial porque ahora sí se involucra directamente al pobre en el coro. El riesgo es compartido. Pero algo, si me permite, doctor Menon, un punto adicional. Este tema de que la empresa involucra al pobre no es gratis. Al momento en que le compra directamente al pobre, los costos de la empresa piciante disminuyen exponencialmente, lo que permite generar una mayor rentabilidad al final. Por eso es una relación ganar-ganar. Saco adelante a una comunidad, genero empleo formal y aparte la empresa gana porque tiene materia prima mucho más barata. Entonces somos competitivos. Y ahí dependerá, esperaría yo en algún nivel, en algún momento que el empresario decida bajar precios para que se llegue a un último punto que es el beneficio de la comunidad, pero eso ya es decisión de la empresa. Así es. Y en esta comunidad tipo, al decir tipo es, hablamos de una comunidad ideal, la cual no existe. Pero ustedes me imagino que investigarán los factores para que una comunidad X se acerque lo más posible a esa comunidad tipo. Exactamente. Perfecto. Bien, tenemos una breve pausa a continuación, estimados televidentes. Ya regresamos más con investigación desde la academia para seguir conversando con el ingeniero Virgilio Pesantes, aquí en su espacio del vicerrectorado de investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estimados televidentes, regresamos con más desde investigación desde la academia. Seguimos conversando con el ingeniero Virgilio Pesantes acerca de su proyecto de investigación. Ingeniero Pesantes, la generación de empleos y oportunidades para salir de la pobreza a las comunidades es una de las principales motivaciones de la responsabilidad social empresarial. Cuéntenos acerca de este tema. Muy bien, doctor Mena. Bueno, realmente esta parte es interesante y voy a poner en duda una frase que muchas personas decimos. Que no hay que regalarles el pescado, sino lo que hay que hacer es enseñarles a pescar. Así dicen varios proverbios. Bueno, lamento decirle que no estoy tan de acuerdo con usted, doctor Mena. Yo quiero llevar un poquito más elevado el proverbio. No sé si me compete o no. Pero lo que yo quisiera es que no solamente pensemos en darle pescado, definitivamente eso ya no está bien, eso genera más bien retraso a nivel de país, etc. Pero yo me cuestiono en la segunda parte, en la segunda parte que dice enseñémosle a pescar. Démosle las herramientas. Démosle las herramientas para pescar. Pero yo me cuestiono algo. Hay muchos proyectos fracasados, tanto de empresa privada incluso como Estado, que lo que hacen es darle las herramientas al pobre. Lo capacitan en pastelería, lo capacitan en confección, lo capacitan en panadería, etc. Pero en la misma comunidad capacitan a 20 panaderos. Y no se dan cuenta que hay una panadería en la comunidad. Entonces, estas 20 personas que fueron capacitadas en panadería, ¿a quién le venden el pan? ¿Dónde está el análisis de demanda? ¿Dónde está el análisis del mercado? Y resulta que tengo a mi vecino que hace pan. Yo hago pan y mi otro vecino del otro lado también hace pan. A la larga, nadie va a vender el pan. Incluso sería bastante interesante analizar el impacto de estos cursos que están detrás de esta filosofía de enseñar a pescar. Más bien, yo le voy a añadir algo adicional. No estamos de acuerdo en no regalar el pescado. Estamos de acuerdo en enseñarle a pescar. Pero yo creo que tenemos nosotros que buscar una manera para que ese pescado, tomando en cuenta esta metáfora, ese pescado que recolecta a esta persona tenga una demanda. Sepan a dónde tiene que ir ese pescado. Tenga la probabilidad de compra. Para mí eso es un negocio inclusivo. Un negocio inclusivo, como empresa, tomando en cuenta la misma cafetería, voy a esta comunidad, le enseño cómo, incluso ya esa comunidad ya hace café, ¿no? Le enseño cómo hacerlo mejor. Probablemente hasta financio máquinas, capacitación, etc. Pero ahí estoy en la parte que le estoy enseñando a pescar, pero le compro el pescado. Le digo, este café que tú estás haciendo, yo te lo voy a comprar. De tal manera que la probabilidad de éxito de esta persona a escasos recursos es mayor, porque no tiene que salir a buscar mercado. Ya tiene el mercado. De lo que nos acabas de comentar, que es muy interesante, me surge una pregunta. ¿Una comunidad podría ser objeto de que dos o tres empresas desarrollen al mismo tiempo negocios inclusivos? Yo creo que sí. No creo que vaya a pasar. Yo creo que lo pueden hacer. ¿Por qué no? Por ejemplo, de que una parte de la comunidad se dedique al pan, otra parte se dedique al café, otra parte a zapatería, por decirlo. En esa figura sí estoy de acuerdo. Ahí sí. Quizás que una entre empresas privadas compren el mismo producto, creo que ahí no. No, no, pero diferentes productos. Diferentes productos, claro que sí. Pero ahí tendríamos que evaluar si esa comunidad, ya con la compra del café, ya esa comunidad sale adelante y en vez de seguir invirtiendo en esa comunidad, mejor me voy a otra comunidad de al lado para así hacer mucho más exponencial toda esta dinámica solidaria, eficiente, eficaz y que genere rentabilidad. Pero el potencial está allí. Por supuesto que sí. Ahora, una pregunta interesante. Tú mencionabas que las empresas privadas, pues, parte de su negocio es producir para que los stakeholders tengan más ingresos. Están ayudando a las comunidades, pero también están beneficiando, por supuesto. ¿Qué otro beneficio puede lograr la empresa, no solamente económico? Yo creo que la imagen y la reputación de una empresa que se involucre directamente en el desarrollo de las comunidades incrementa. Y de hecho, existe una relación muy directamente proporcional entre la imagen de una empresa que es socialmente responsable y la propensión hacia la compra. Es decir, el Ecuador ya está pasando, el consumidor ecuatoriano está comenzando a ser mucho más responsable, está comenzando a discriminar entre empresas. Esta empresa aporta, desarrolla, esta empresa aporta, desarrolla y la que aporta más o desarrolla más a esa empresa es la que el consumidor ecuatoriano comienza a comprar. De hecho, por eso, justamente nosotros podemos ver las campañas de marketing, ya están generando una tendencia hacia el comunicar todos los beneficios que hace una empresa como responsable de la sociedad. Y destacan que esta empresa está ayudando al desarrollo social de varias comunidades. Que es parte de la misión de la empresa. Usted hablaba, doctor Mira, que por ejemplo, hace un símil entre la misión de la universidad. La universidad tiene como misión formar profesionales socialmente responsables. Yo soy estudiante, fui estudiante de la Universidad Católica, actualmente estoy haciendo una investigación socialmente responsable. La universidad cumplió su misión, pero la misión de la empresa no solamente es generar rentabilidad, es generar beneficios sociales. ¿Cómo el Estado puede ayudar a las empresas privadas a generar este tipo de empresas de responsabilidad social? Yo creo que el Estado debería generar una dinámica de inversión en estas empresas de negocios inclusivos. ¿Por qué? No olvidemos que el Estado debe ser eficiente al momento de colocar dinero. Pero no nos olvidemos que el éxito del negocio inclusivo es tener una empresa de ancla que asegura la compra de ese bien. Es decir, el Estado invierte, pero con la probabilidad de éxito alta. ¿Por qué? Porque tiene atrás una empresa de ancla que dice, yo lo voy a comprar, tranquilo Estado. Financiemos a estas personas que yo me encargo de comprar, de tal manera que esta comunidad puede pagarte ese financiamiento. Y ahí la academia, las universidades, tenemos un rol importante que puede ser la capacitación a las empresas para que puedan desarrollar estos negocios inclusivos. Porque esta capacitación no solamente es técnica, muy buen punto que toma. Esta capacitación técnica la hace la empresa, porque ellos saben hacer café. Pero la capacitación en cuanto a la formación de la persona, las habilidades sociales que va a tener, yo creo que la universidad es fundamental. Es parte de la misión de la universidad, que es la vinculación de la academia con la sociedad. Todos estamos alineados. Muy bien, Ingeniero Pesantes. Estimados televidentes, en el programa de hoy hemos contado con la compañía del Ingeniero Virgilio Pesantes, investigador del Instituto de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien nos ha compartido de su experiencia en su proyecto de investigación. Agradecemos al Ingeniero Pesantes por su presencia y sus recomendaciones compartidas hoy con ustedes. Y los felicitamos por el éxito que dé esta investigación. A nuestros televidentes agradecemos por su sintonía y los invitamos a un próximo programa de investigación desde la academia. Buenas noches a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!